OLX es una página web donde varias personas pueden hacer publicaciones gratis ofertando diferentes productos u objetos que deseen vender en línea. Sin embargo, el problema de esta página es que no se responsabiliza ni garantiza la veracidad del producto y la buena fe del vendedor. No es tanto contra OLX, sino OLX es el medio. Es una página donde uno puede hacer operaciones comerciales, pero este es bajo el principio de la buena fe. Uno no conoce a la persona que le está comprando. Solamente ve el producto y mucha gente no se preocupa en revisar. En este medio, por ejemplo, la empresa que usted dice, ahí ellos señalan claramente que las compras son bajo la responsabilidad de cada persona, que uno tiene que tener sus medidas. Entonces, cuando usted entra a la página oficial, por ejemplo, de OLX, y alguien vende, uno tiene que ver, si desea comprar, tiene que ver cómo está calificado esa persona. En nuestra ciudad se han presentado 20 denuncias por estafa en esta página web. El jefe del Frente Policial, el general Hugo Vegazo, recomendó a todos los usuarios de esta página conocer al vendedor antes de adquirir algún producto. O sea, el calificador, inclusive a veces tiene un seudónimo, y usted no conoce su dirección, no conoce su teléfono, solamente está por el principio de la buena fe y del producto, que le está dando de repente una oferta, porque usted compra porque es una oferta. Entonces, mucha gente se aprovecha de esas ofertas, se aprovecha de la creencia de la persona de que es una buena oferta para ellos, inclusive giran dineros, hay algunos que están comprando hasta motocicletas. O sea, hay un llamado a la población que lo mejor es hacer las compras, es hacerla pues a un centro comercial, a una... en forma física. ¿Por qué? Porque hay gente que compra, por decir, celulares, piden un iPhone 6, cuesta 600 soles, depositan los 600 soles, y cuando le llegue el producto, recogen el producto, es un teléfono que no cuesta pues ni 100 soles aquí en el mercado. ¡Gracias!